Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional para enfrentar el COVID-19. Nos acompaña en esta tarde la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. A continuación veremos el video con el reporte del COVID-19 por parte del ministro, el doctor Daniel Salas, quien no pudo asistir a esta conferencia de prensa debido a su participación en este momento en el Consejo de Gobierno que se desarrolla virtualmente. Buenas tardes, al día de hoy 28 de abril se registran un total de 705 casos confirmados por COVID-19 en Costa Rica con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 336 mujeres y 369 hombres, de los cuales 636 son costarricenses y 69 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 60 cantones de las 7 provincias, sumándose a vangares a la lista de cantones que han reportado casos positivos. Por edad tenemos 632 adultos, 38 personas mayores y 35 menores de edad. A este momento se han descartado 8,356 personas. 306 se registran como recuperados. El rango de edad de estas personas recuperadas va desde el año hasta los 86 años. Y son 146 mujeres, 160 hombres, por edad serían 278 adultos, 15 personas mayores y 13 menores de edad. Tenemos recuperados en 51 cantones en las 7 provincias. Se registran 6 lamentables fallecimientos. Todos son hombres en un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 16 personas se encuentran al día de hoy hospitalizadas, de las cuales 8 están en una unidad de cuidados intensivos. El rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 49 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado un total de 12,729 muestras. Agradecemos al doctor Salas por este reporte. A continuación escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del presidente, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Un saludo especial a la ministra de Educación Pública. Lo que quisiera informar es sobre una atención que está a punto de ejecutar la Caja Costarricense de Seguro Social a comunidades aisladas en Alto Telire. Estos son territorios indígenas y básicamente lo que se está organizando es que cuatro equipos de respuesta a emergencia, lo que llamamos EMT, de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la región Huetar Atlántica, van a internarse en la montaña, en Alto Telire, para darle atención médica a 800 pobladores de cuatro comunidades indígenas de Alto Telire. Esto se está coordinando por medio del Comité Regional de Atención de Desastres y Emergencias y el ingreso se hará por medio de helicóptero, gracias al apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y Casa Presidencial. Es una incursión rápida. Normalmente estos operativos durarían una semana y iría una gran cantidad de personal, de apoyo de todo tipo, no sólo para la comunidad indígena, sino para los propios médicos y especialistas que incursionan en este territorio. Pero esto es una operación rápida debido a la situación que vivimos como país y para minimizar la exposición a comunidad indígena de personas que vienen de fuera del territorio. El grupo se va a internar mañana en la madrugada por helicóptero y la idea es que salgan el jueves por la tarde, si el tiempo lo permite, el clima lo permite, si no tendrían que quedarse hasta el viernes en la mañana, pero esperemos que puedan salir el jueves en la tarde. Es un equipo de ocho médicos generales, cuatro farmacéuticos y un médico especialista en medicina familiar. Este grupo de profesionales de la salud va a conformar cuatro equipos. Cada equipo está conformado por dos médicos y una farmacéutica y van a atender simultáneamente cuatro comunidades, que son las comunidades de Bajo Blei, Piedra Mesa, Beibata y Botúbata. En Bajo Blei y Piedra Mesa van a atender a los pobladores en dos estructuras que están en un estado de avance muy adelantado de infraestructura de salud que está construyendo la caja en esos territorios y en las otras dos zonas va a ser en las escuelas que existen en esas dos comunidades. Se espera que cada equipo pueda atender 100 personas por día por equipo y lo que se va a dar es una atención de choque. Esto es una atención de cuadros infecciosos, lesiones de piel, heridas, consulta ginecológica, cuadros respiratorios y valoración de embarazadas en las cuatro zonas. La comunicación se va a facilitar en el dialecto de la población y todo esto es posible gracias a que personal que está sumándose a este equipo vienen de los hospitales Tonifacio, el hospital de Guapiles, el hospital de Heredia y de las áreas de salud de Cariari, Guapiles, Siquirres, Matina y Talamanca. Todo el equipo ha sido valorado en su estado físico de salud y a todos se les ha hecho la prueba por COVID-19 para asegurarnos de que todo el equipo que está ingresando al territorio indígena es COVID-negativo. Y también se coordinó con la Comisión Nacional de Emergencias para hacer una entrega de alimentos en estas cuatro zonas. Cedemos el uso a la palabra a la Ministra de Educación, Giselle Cruz, quien ofrecerá un estatus sobre las acciones que se han implementado desde el Ministerio en Atención del Curso Electivo por la Emergencia Nacional. Muy buenas tardes, don Román Macaya, presidente de la Caja del Seguro Social y señoras y señores de la prensa. El Ministerio de Educación Pública conformó un grupo interdisciplinario de expertos para desarrollar una propuesta que vaya valorando el regreso paulatino controlado hacia la presencialidad cuando las condiciones de salud lo permitan y apegados a los estrictos protocolos de prevención. Este equipo de expertos del más alto nivel tiene el propósito de realizar una propuesta donde se defina cuándo y cómo regresarían los estudiantes, cuántos chicos habría que recibir en el aula para guardar el distanciamiento social, en cuáles horarios, cuáles serían los niveles prioritarios de presencialidad, entre otras y más interrogantes que son hoy inéditas en un contexto extraordinario. Y este equipo está compuesto por más de 20 especialistas en diversas áreas de la educación y por supuesto también conformado por diferentes niveles del Ministerio de Educación Pública. Este equipo de trabajo que ya se oficializó tiene esta tarea para la toma de decisiones en el sentido de lo que podría ser una eventualidad al regreso de la presencialidad en ese regreso paulatino controlado que debemos ir pensándolo ya y preparándonos para una decisión por supuesto que al mediano plazo. Hemos también hecho la segunda entrega de alimentos, hay un beneficio de más de 850 mil estudiantes y sus familias, en más de 4600 servicios educativos se han entregado los paquetes de alimentos y esto con un monto que está alrededor de más de 30 mil millones de colones en las dos entregas que hemos hecho en marzo y en abril con una tercera entrega de alimentos que está propuesta para el 18 al 22 de mayo. Aunque los comedores estén cerrados, nosotros estamos garantizando que llegue a la mesa los alimentos de los estudiantes de nuestros centros educativos. Con respecto a la estrategia Aprendo en Casa, es educación a distancia y hemos venido trabajando en colaboración con otras instancias, entre ellas la Fundación Omar Dengo y el Instituto Costarricense de Electricidad, pusimos en marcha un documento de orientaciones para la educación a distancia con recomendaciones para el trabajo dirigido a docentes, estudiantes y familias. También el desarrollo de la plataforma Teams de Microsoft, en esta plataforma que sirve al docente como un escritorio de trabajo, en que se ha conectado ya alrededor de 147 mil usuarios entre docentes, estudiantes y funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Se ha desarrollado una capacitación virtual a más de 36 mil docentes capacitados en la plataforma Teams para usos pedagógicos y también desarrollo de talleres virtuales y diferentes estrategias de capacitación para docentes. Con respecto a la apertura de los correos electrónicos, esta semana iniciamos apertura de correos electrónicos para los estudiantes y están habilitados un millón y ciento cincuenta y cuatro mil correos electrónicos para todos nuestros estudiantes, por supuesto que los estudiantes de menor edad lo resuelven los padres de familia y para todos que tengan aquella oportunidad de ingresar al correo electrónico para que a través de este correo electrónico ingresan a la plataforma de Microsoft, a la plataforma Teams que estamos en este proceso desarrollando para dar educación virtual en la medida de las posibilidades cuando hay acceso a los dispositivos móviles y por supuesto también acceso a la Internet. Con respecto a la mesa de servicio, este proceso de incursión en la educación virtual y específicamente en la plataforma Teams tiene una mesa de servicio con la colaboración de Alice de la cual le damos nuevamente las gracias. Esta mesa de servicio, que es el número 1116, atiende 900 llamadas diarias para resolver algunas situaciones o asesorías que requiera nuestro personal docente, nuestros padres de familia y estudiantes con respecto al uso o a la incursión de la plataforma. Con respecto a la producción televisiva, tenemos contenidos educativos en Canal 13, Costa Rica Televisión que son a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana estos programas televisivos con una repetición de 3 a 5 de lunes a viernes y los lunes tenemos preescolar, los martes primer ciclo, miércoles segundo ciclo, los jueves tercer ciclo y viernes también contenido para jóvenes de la educación diversificada y esto comprende también los contenidos para nuestra población joven y adultos. Una muy buena noticia es que empezamos en mayo la transmisión televisiva de los episodios de Plaza Sésamo que apoyan el desarrollo cognitivo y social de los niños más pequeños. Nuestras generaciones recordarán este programa de Plaza Sésamo. Tenemos más de 100 horas de programación y es una iniciativa regional gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID en el cual tenemos 180 episodios de Plaza Sésamo que tienen entre 20 y 25 minutos y que será un gran apoyo para las familias y también para nuestros docentes con contenido de aprendizaje que incluye también información sobre el COVID-19 adaptada para los niños como higiene, distanciamiento social, entre otros como parte de los protocolos que hemos venido desarrollando. Y este lanzamiento estará para el mes de mayo. Con respecto a la producción radial, también tenemos este mes un plan de atención con apoyo educativo en los territorios indígenas y esto también en las lenguas de idiomas en Vibre, en Maleco, Novere y Cabecar para ser transmitido semanalmente por las radioemisoras rurales del país. Y agradecemos también esta coordinación con el Instituto Costarricense, el ICER, que tiene esta transmisión a través de las radioemisoras rurales del país. También como programas radiales para la primera infancia que estamos trabajando y desarrollando todos los días para una mejor llegada en cuanto a la educación a distancia a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Y la semana pasada desarrollamos con nuestros estudiantes líderes de los gobiernos estudiantiles un Facebook Live donde se aprovechó casi 163 mil personas alcanzadas, 8 mil reproducciones, donde atendimos las inquietudes de nuestros estudiantes, un compromiso que habíamos adquirido desde el año pasado. Y en este sentido, nos conectamos con los estudiantes, escuchar sus necesidades, también sus requerimientos y apoyarlos también en esta situación extraordinaria del servicio educativo. Agradecer las donaciones de las diferentes, tanto como organismos internacionales, como también nuestras empresas públicas y privadas que se han acercado al Ministerio de Educación Pública en este apoyo para el desarrollo de la educación a distancia. Muchas gracias, señora Ministra Cruz. El señor, el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, también nos va a brindar un nuevo dato. Sí, bueno, quisiera agregar un dato. Es un dato que normalmente daría el Ministro de Salud, pero lo voy a dar yo por la ausencia de él en esta conferencia de prensa. Y es que uno de los casos, de los ocho que se anuncian hoy, es un caso del hogar de ancianos, José Carlos María Ulloa. Este es un caso de que ya está, se ha coordinado el traslado al cenario, a pesar de que la persona está en muy buenas condiciones físicas, o sea, normalmente una persona así no se lleva a un hospital, pero para efectos de un aislamiento se ha llevado ahí proactivamente en el cenario, así que se suma a los pacientes que están ahí. Él ha dado positivo y se están tomando todas las medidas de revisión, se están muestreando a todo el personal que existe en ese centro, en ese hogar de ancianos, tanto a los adultos mayores que viven ahí, como a todo el personal que trabaja ahí. Muchas gracias, doctor Macaya. Iniciamos con las consultas de los colegas acreditados para la conferencia de prensa. Iniciamos con Roberto Jara, del medio Cañas Informa TV. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Iterio Boron, Cañas Informa TV. Soy director también de prensa de Grupo Ocasual. Y pregunta para la señora ministra de Educación, Gisela Cruz. Como bien sabemos, normalmente existen a mediados de año posibilidades de que la gente retome sus estudios. ¿Van a existir algunas posibilidades este año? ¿Van a lanzar nuevas herramientas, ya sea tecnológicas, por televisión o por radio? Sí, hemos trabajado la educación a distancia en diferentes estrategias y por supuesto que están incluidas en esta estrategia la población joven y adulta y la población que está en nuestros diferentes servicios, como por ejemplo, bachillerato a distancia, por ejemplo, también la oferta Marco Tulio. Todas estas ofertas que tienen que ver con la población joven y adulta también tienen estas herramientas y pueden hacer uso de estas herramientas. Lo necesario es tener un correo electrónico del ministerio para poder ingresar a la plataforma Teams, si es a través de la plataforma, pero todos nuestros recursos están en nuestra página web. Continuamos con Fernando Chironi de unabulla.com. También una consulta para la señora ministra. Un saludo para todas las que están ahí en la mesa. Y mi pregunta tiene que ver con los fondos de Fonatel. Son casi 400 millones de dólares que están estancados sin invertirse desde hace años. Quizás esta sería una buena oportunidad como para que esos fondos garanticen la conectividad que necesitan los estudiantes para justamente desarrollar las clases virtuales. Tomando en cuenta que está comprometido el regreso a las clases presenciales que otras gestiones está haciendo el MEP en torno a esta garantía de que todo el mundo tenga conectividad y acceso a Internet. Sí, con respecto a... Saludos, Fernando. Con respecto a la pregunta de específicamente de la conectividad, bueno, venimos haciendo esfuerzos. El Ministerio de Educación Pública hace muchos años, más de 30 años, en el tema del desarrollo de las tecnologías de la información con otros socios como la Fundación Omar Dengo. También estamos en los proyectos con Fonatel. Lo que sucede ahora es que lo que ocupamos son hogares conectados porque si tenemos los centros educativos, pero en este momento no podemos hacer uso de la conectividad y de las herramientas tecnológicas en los centros educativos, hay que avanzar, el país tiene que avanzar en hogares conectados y por ahí va también ese tema de hacer el equilibrio con respecto a la equidad del uso de la Internet en el país. Pero nosotros tenemos proyectos específicos con Fonatel que venimos desarrollando algunos años, hace algunos años. No hay duda que ante esta situación de emergencia y que se ha sometido también a este nivel extraordinario el sistema educativo, se necesita avanzar sobre el tema de la conectividad, la conectividad y mejorar la conectividad en el servicio educativo, pero también desde los hogares. Continuamos con consultas que nos están llegando a través de los chats que tenemos con los colegas acreditados de CRE hoy para el doctor Román Macaya. Luego de que el cloromiro picado anunciara que está listo para producir médicamente contra el COVID-19, ¿cómo se prepara la caja costarricense de seguro social para facilitar la sangre de los pacientes? ¿Ya están listos para toda la logística correspondiente? ¿Y quiénes integran la comisión mixta para analizar el pago de la deuda de la caja costarricense de seguro social y cuándo empezarán a trabajar? Muy bien, hay dos preguntas ahí que voy a contestar. La primera respecto al tratamiento que se va a iniciar de plasma convalesciente, que es básicamente tomar plasma o sangre de pacientes que ya se recuperaron para hacerle una infusión a un paciente nuevo que está con el virus activo. Esto es un proceso que se está comenzando a explorar en diferentes países del mundo. Es un grupo selecto de países que está en capacidad de hacer esto y el nuestro afortunadamente es uno de ellos. La logística de esto ya está lista. Ya el protocolo de lo que va a ser este procedimiento está aprobado por el Comité de Farmacoterapia de la Caja y esperamos iniciar operaciones la semana entrante. Eso significa que iniciaríamos ya con la recolección de sangre de pacientes ya recuperados. Lo que hemos escuchado de los médicos de familia que están llamando a los pacientes a diario es que una gran cantidad de esos pacientes, una vez que ya dan negativo, o sea, se recuperan, están muy interesados de manera muy altruista de donar sangre para esperamos poder ayudarle a otros pacientes a recuperarse. Entonces, de nuevo, esperamos que esto inicie la semana entrante. La logística implica una coordinación entre diferentes establecimientos de la salud porque hay que hacer varios procedimientos a esa sangre. Una de ellas es asegurar que no solo tiene virus de COVID-19, sino que esa sangre tampoco tiene otros tipos de virus como hepatitis C y B, así como el virus de VIH. En cuanto a la comisión mixta para abordar la deuda del Estado, ya los integrantes de parte de la Junta Directiva ya fueron determinados y definidos el jueves pasado en sesión de Junta Directiva. Ese equipo se constituye por don Bernal Aragón, doña Fabiola Abarca, don José Luis Loría, don Mario de Bandas y este servidor. Y del otro lado, eso obviamente lo define Casa Presidencial y el transcurso del día de hoy se va a definir la fecha de inicio de estas reuniones, así como, digamos, la operativa de estas reuniones. Para la ministra Cruz del Medio El Observador, ¿en qué fecha se presentarán los informes planteados para futuras aperturas? ¿Cree que sería factible una apertura, aunque sea parcial, antes de medio año? Sí, precisamente la conformación de esta comisión es para estudiar todos esos elementos, cuándo podríamos reabrir, como insisto, con un regreso paulatino y controlado, apegado a todos los protocolos que tiene establecido salud. Esta comisión empezó a trabajar ya desde el día de hoy y tendríamos un primer informe en las próximas dos o tres semanas. Como dije, hay que atender todos los elementos que conlleva un servicio educativo como el que tiene nuestro país, que es un servicio de cobertura en preescolar y la primaria de cobertura nacional universal. Entonces, son muchos elementos los que hay que considerar en ese sentido. Entonces, esta comisión tendría un primer informe en dos o tres semanas para poderlo validar con las autoridades de salud y, por supuesto, con el señor presidente de la República. También con respecto al tema educativo, extra noticias consulta. ¿Cómo se garantiza que los jóvenes que no cuentan con herramientas tecnológicas o con problemas de conectividad obtendrán la misma calidad educativa? Hablamos principalmente de los jóvenes de zonas rurales. Aquí es importante volver a insistir en que hacemos un gran esfuerzo por la educación a distancia. Cuando hay problemas de conectividad, no hay conectividad o no se cuenta con los dispositivos, en este documento de orientaciones para la educación a distancia está establecido la forma en que los docentes pueden organizar su trabajo desde el centro educativo con el director del centro educativo para hacer llegar materiales a los estudiantes. Y lo hemos visto que lo han entregado en los paquetes de comida, en el segundo de entrega de paquetes de comida, alimentos, fueron entregados algunos de estos materiales. Sin embargo, estamos con la claridad meridiana de que hay poblaciones que es más difícil que se llegue con el tema del servicio educativo. Y por esto la importancia de esta comisión que estudie todos estos elementos para poder atender cada una de las poblaciones y las características de estas poblaciones. Esperanza TV consulta también a la ministra Cruz. Ya hay un plan para los exámenes de bachillerato por madurez que no se han podido realizar aún. ¿Han pensado en abrir un segmento de clases virtuales para este tema? Las clases virtuales y los materiales que están en nuestro sitio web y todo lo que se ha producido en ese sentido también es para la formación de la educación de jóvenes y adultos y la población adulta que está en nuestros servicios, como por ejemplo bachillerato por madurez y otros servicios que se atiende con esta población. Entonces, en ese sentido es muy importante que recurran también a estas herramientas. Aquí las herramientas son para toda nuestra población y distintamente en la oferta educativa que estén. Entonces, en este sentido los invito a hacer una revisión de todos estos materiales, pero también con respecto a la reprogramación estamos valorando la posibilidad de cómo nuevamente ver aplicar el examen de educación abierta y también esta comisión tiene esa tarea del servicio educativo, incluye también la población que está en los servicios de educación abierta. De cultura cr.net, consultan también a la ministra de educación. Hay muchos insumos desde el MEP y docentes. Esto genera confusión sobre lo que deben hacer los estudiantes y sus padres o madres de familia. ¿Podría explicar de manera simple y clara cómo funcionará esta plataforma con Microsoft para padres de familia y estudiantes? ¿Cuál será la metodología y cuál la dinámica de uso? Una de las tareas principales que del 11 de abril se le indicó a los docentes y a los directores es formar las redes de apoyo entre el mismo centro educativo para que configuren, configuraran la forma en que se va a comunicar con los estudiantes y con los padres de familia. En este sentido los invito a revisar el documento de orientaciones para el trabajo de distancia. Ese documento tiene indicaciones puntuales para cada uno de los diferentes niveles y servicios del Ministerio de Educación Pública, desde las funciones en esta nueva coyuntura del director regional hasta el docente para que se pongan de acuerdo y puedan disponer de todo ese material a los centros educativos y por supuesto a los padres de familia y directores. En este sentido es una de las indicaciones importantes en este documento es que se deben de poner de acuerdo los docentes para ver qué tipo de material, qué características, cuándo y cómo le entregan esos documentos a los estudiantes o a los padres de familia de manera que como hemos insistido de manera reiterada que no podemos pretender llevar el centro educativo a la casa. Ni los papás son docentes ni estamos en esa lógica porque el currículum que estaba preestablecido no se puede abordar en esta condición extraordinaria y eso es muy importante comprenderlo todos, desde la familia, los estudiantes y nuestros profesores que están haciendo un gran esfuerzo para poder llegar a los estudiantes, pero ese proceso también de cómo llegar a los estudiantes tiene que ser organizado desde el centro educativo y esta plataforma tiene todas esas posibilidades con uso pedagógico. Nos ponemos de acuerdo en el centro educativo, qué enviamos a las familias, cómo lo enviamos, eso es parte de la organización interna de cada centro educativo con el liderazgo del director o directora. El periódico CR consulta, ¿cuál es el resultado en cuanto a la cantidad de educadores y estudiantes que están recibiendo educación virtual? ¿Cuál es el porcentaje de uso de TIM por parte de los estudiantes de primaria y secundaria? ¿Cuál es el costo de esta plataforma anualmente pagado a Microsoft y cuál ha sido el aumento de ese costo por el uso dado al cierre de escuelas y colegios de todo el país? Primero aclarar que la plataforma y las licencias de la plataforma con Microsoft y esta unión que hemos hecho, que ya veníamos trabajando con el Instituto Costa Ricencia de Electricidad, pero se ha acentuado en este trabajo para atender esta situación extraordinaria. Esas licencias ya las tenía el Ministerio de Educación Pública. Lo que sucede es que no las utilizamos en la dimensión que las estamos utilizando ahora. Entonces, por lo menos, esta plataforma permite tener datos de trazabilidad de quiénes ingresan a la plataforma y para qué ingresan a la plataforma. Entonces, tenemos 147 mil usuarios registrados al día de hoy entre estudiantes, funcionarios y docentes, por supuesto, de nuestro sistema educativo. En esa misma plataforma, capacitación con fines pedagógicos, más de 36 mil docentes. Y esa plataforma que estamos utilizando, insisto y reitero, fue la parte de las licencias que teníamos ya instaladas nosotros en los centros educativos y en nuestras oficinas de trabajo del Ministerio desde hace mucho rato en un convenio y una estrategia que tenemos con Microsoft. De AM Prensa, consultan, señora Ministra, ¿qué valor adquieren los portafolios de evidencias en un proceso educativo como el que se está viviendo? ¿Se verá reflejado en la condición final de aprobado o reprobado del estudiante? ¿Es la única herramienta que tendrán los docentes y estudiantes para evidenciar los avances alcanzados durante este periodo de educación a distancia? Agradezco la pregunta tan específica sobre el portafolio de evidencias, porque el portafolio de evidencias lo incluimos en este documento de orientaciones porque es un documento que permite al estudiante ir construyendo su experiencia en esta situación de COVID-19. Y eso pasa por los aprendizajes que va desarrollando en esta experiencia, como también su estado emocional, su relación con la familia, su relación con el COVID, aprender temas sobre la globalización, profundizar en estos temas, en esta situación. Entonces, ese instrumento evaluativo que ya de por sí el Ministerio lo tenía, lo incluimos en este documento como una estrategia de apoyo emocional y de aprendizaje a nuestros estudiantes. Y le hemos recomendado a los docentes que una vez que volvamos a la presencialidad, todo lo que esté ahí registrado sea compartido con los estudiantes, porque se vale también saber cómo nos hemos sentido y cómo hemos vivido como persona, como estudiante, como hijo, hija, como docente, toda esta situación de la pandemia de COVID-19. Entonces, es un documento muy importante, pero no es un documento de evaluación sumativa. Una vez que volvamos a la presencialidad, nosotros dispondremos, porque es también parte del trabajo de esta comisión, un documento con la priorización de contenidos para el tiempo lectivo presencial que tengamos. Y en eso hay que tenerlo claro también, el curso lectivo cambió y a la forma en que cambió también tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios. Pero hoy la evaluación sumativa no tiene en ese sentido la importancia que le hemos dado durante muchos años a este proceso. Hoy es nuestros estudiantes en la casa pasando a la mejor forma, el Ministerio apoyando de todas las formas y iniciativas que pueda hacerlo y para eso estamos trabajando muchísimo hace muchos días para tener todas esas estrategias, brindarle las estrategias a los docentes y ellos a su vez a los estudiantes y a los padres de familia. Pero ese portafolio no tiene ningún sentido de evaluación sumativa. Una vez que nos recorporemos, vamos a tener la oportunidad de ver cuáles aprendizajes hemos priorizado y cómo va a ser la promoción de los estudiantes para este año 2020, que ha sido extraordinario también para el sistema educativo. Para finalizar el semanario, Universidad Consulta. Históricamente, después de las vacaciones de medio año, la deserción escolar en el país aumenta. ¿Han analizado cómo podría afectar la actual pandemia a la cantidad de estudiantes que no vuelvan a las clases si se retoma la educación presencial? ¿Cómo podría manejarse este tema? ¿Se conoce cuál es el porcentaje de estudiantes que no han vuelto a recibir clases bajo la modalidad a distancia? En primer lugar, el tema de la exclusión educativa es un desafío grande para el Ministerio de Educación Pública. Hemos venido trabajando y desarrollando diferentes estrategias para ir bajando ese índice de exclusión. Tenemos un protocolo de alerta temprana y una unidad que se encarga específicamente del tema de la exclusión educativa. Y esa estrategia ya estaba implementada en el Ministerio de Educación Pública antes de esta situación. En el documento de orientaciones viene ese protocolo, vienen esas orientaciones para que los docentes le den seguimiento a los estudiantes y el contacto que puedan tener con ellos a través de las diferentes formas que han ideado de acuerdo al contexto. Y también nosotros tenemos la posibilidad, porque ya tenemos los datos de matrícula que recogimos en marzo en nuestra plataforma ministerial como un primer avance del módulo de la plataforma ministerial. Y eso nos va a permitir, una vez que lleguemos a la presencialidad, poder cotejar esos datos y buscar todos los estudiantes que nos están reincorporando al sistema educativo. Pero es una de las tareas que tenemos que hacer. Inmediatamente volvamos a la presencialidad. Dar seguimiento uno a uno de nuestros estudiantes que nos están llegando al servicio educativo, porque nadie se puede quedar atrás. Muchas gracias. Agradecemos su participación, Ministra de Educación Pública Giselle Cruz, y también al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización a las 12.45 de la tarde. Muy buenas tardes.